Hola, Géminis. Hoy es sábado 9 de noviembre de 2019 y debido a la acción que tiene hoy la luna, podrías cometer alguna pequeña indiscreción romántica, sobre todo si no estás totalmente seguro o segura de tus sentimientos hacia la persona con la que estás, sea casado o casada o no. Ten muchísimo cuidado con esa situación porque una situación de tensión podría costarte demasiado caro. La felicidad está en tus manos y aunque haya situaciones inesperadas que van a llamarte la atención o intentar sacarte del buen camino, las puedes dejar pasar sin ningún inconveniente y no lastimar lo que tengas en este instante. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. La salud es un excelente día para salir de casa y adelantarte en algún tipo de actividad relacionada con la naturaleza, como puede ser el campo, un parque, donde tengas oportunidad de estar en contacto solamente con aire puro, también con animales si puedes, con plantas y gente saludable. Este día aumentará tu salud y vitalidad, lo cual será fabuloso para ti. En cuanto al tema laboral, comienzas una etapa de muchísimo crecimiento laboral, pues te surgen ideas súper interesantes y novedosas que una vez puestas a funcionar en tu empresa te permitirán escalar una posición mejor y te ganarán el reconocimiento y respeto de tus compañeros y ni qué decir de tu jefe. Para el tema económico, probablemente pronto tengas alguna propuesta de algún tercero o inclusive de tu pareja de comenzar un negocio directamente desde el hogar que no involucre demasiado esfuerzo y te rinda grandes beneficios a ambos. Estúdialo muy bien porque lo más seguro es que sí que te convenga, sobre todo en esta última etapa del año. Para el aspecto del amor, procura pensar más con el cerebro y la cabeza y no actuar según el temperamento siguiendo emociones del momento. El corazón luego puede jugarte una mala pasada. Recuerda que este fin de semana estás bajo un efluvio astral tenso y eso hará que nuestras emociones estén revoloteando más agitadas de lo normal. Así que si tienes pareja y sabes este pronóstico, céntrate en haceros reír, en haceros disfrutar del presente. Si estás soltero o soltera, este fin de semana marcará un camino dentro de tu vida emocional, así que mantente alerta. Para el tema energético, hoy es un día normal, tranquilo a nivel energético. No tienes nada sobresaliente ni nada de bajón. La verdad es que tienes un día bastante bueno. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la inspiración que te da la luna para nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos proyectos. En negativo, cuidado con las tentaciones románticas que pueden arruinar tu relación y también evita cometer algún fallo sentimental que más tarde al final lamentes, que eso sería bastante negativo. Para el aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día muy equilibrado en el que se pone de manifiesto tu forma de estudiar, que siempre es bastante ingeniosa. Ese ingenio que tienes, esa capacidad tuya de llegar más allá y traspasar los límites, eso lo haces tú y eres único o única para ello. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries tienes un día con pleno ingenio y sobre todo tienes un día de muchísimo emprendimiento, muchísimo liderazgo. En segundo lugar, con personas del signo de Leo tienes un día fabuloso, estable y muy feliz. Hoy con Leo sale todo genial. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra tienes un día armonioso, tranquilo y equilibrado. Además, es un día para hacer cosas desde la calma y desde la armonía. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Géminis!